El gobierno ha decretado nuevamente estado de excepción focalizado. Te contamos en dónde y por qué. 16 binomios presidenciales inscritos. Te contamos cuántos se inscribieron en Azuay. Y la líder sindicalista Rosa Argudo es respaldada en una audiencia en el complejo judicial hoy. Los detalles hoy en las noticias del día. El gobierno decreta nuevamente estado de excepción focalizado, argumentando grave conmoción interna y conflicto armado interno. Se regirá en las provincias de Los Ríos, Manaví, Orellana, Guayas, Santa Elena, El Oro, El Cantón, Ponce Enríquez en Azuay y el Distrito Metropolitano de Quito en Pichincha. En 19 cantones habrá toque de queda entre las 22 horas y las 6 de la mañana. Este miércoles 2 de octubre culminó el proceso de inscripción de candidaturas para las elecciones 2025. Y tras haberse cerrado las inscripciones, son 16 los binomios inscritos para presidente y vicepresidente. En Azuay son 108 los candidatos inscritos para asambleístas, de los cuales serán elegidos 6. La líder sindicalista Rosa Argudo comparece en una audiencia en el complejo de la Corte Judicial de la Azuay en Cuenca esta mañana. En su respaldo ha venido un grupo de personas que indicó que no darán declaraciones a los periodistas. Gracias por ver el video.